La actriz mexicana Adriana Barraza lleva cinco décadas desarrollando proyectos en cine, televisión y teatro y cuatro como docente en actuación. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue la denominación al premio Oscar en el 2006 en la categoría Mejor Actriz de Reparto por el film Babel. Este año la intérprete ha tenido mucha actividad. Al finales de marzo presentó en Miami el monólogo Madre sobre la travesía de una mujer milenaria en su eterna lucha por encontrar el cuerpo de su hijo. El pasado 12 de mayo se estrenó en salas el film Mónica en el que interpreta a la cuidadora y mejor amiga de una mujer gravemente enferma. Este fin de semana la plataforma Netflix estrenará la película mexicana El Último Vagón en la cual da vida a una maestra de una pequeña escuela rural y el 18 de agosto llega la muy esperada cinta de superhéroes Blue Beetle cuyo encuesta conformado en su mayoría por intérpretes latinos. Adriana y yo tuvimos una muy interesante charla sobre todas estas producciones. Vean. Adriana Barrasa, la maestra Barrasa, es un placer tener este tiempo de hablar contigo especialmente porque quiero comenzar diciéndote felicitaciones por un monólogo impresionante llamado Madre en Miami que toca una temática muy seria, muy dolorosa, muy real. ¿Cómo fue hacer esas funciones para ti? Bueno, fíjate que desde el proceso, mi querido, porque desde que yo comencé a pensar que quería hacer un monólogo para mis 50 años, porque es uno en los 40 años, que era muy divertido y hablaba de muchas cosas dentro del proceso creativo. Fíjate que yo dije, bueno, ¿qué quiero hacer a mi edad 50 años después y con mis intereses? Pues quería hablar especialmente de las Madres Buscadoras de México, porque es un tema siempre muy oculto, pero no se toca mucho este tema de estos conjuntos de madres que hay en toda la república y que es no encontrar a un hijo. Entonces, fíjate que la maestra Necker y Aquilín Briceño, que es directora de mi escuela, pero es dramaturga y directora de hace muchos años, directora de escena, de teatro, escribió un monólogo que se llama Madre, en donde toma a esta mujer de una manera universal y aunque ella habla durante el monólogo de asfalto y de comisarías, todo su atuendo y toda donde ella va es griego. Ella llega al inframundo a buscar a su hijo porque ya no hay donde buscarlo y se encuentra con sus propios familiares, que son los que han sido a veces hasta los victimarios de muchos jóvenes. Así que es durísimo él, durísimo. Pero ni siquiera eso, yo quería hablar de ellas y poner en escena a esta mujer. Fue bien doloroso hacerlo, fue muy duro físicamente porque físicamente requería un gran empuje y una gran pasión y una cantidad muy grande de matices. Hey, amor, soy yo. Sé que dijiste que querías un espacio, pero te extraño mucho. Y es que además es impresionante tú en los proyectos en los que decides participar. Ahoritica llega a salas de Estados Unidos, Mónica, una película que en el Festival de Cine de Venecia fue ovacionada de pie por 11 minutos. Es una cosa increíble. Sí. Pero más allá de eso, es una película de verdad que habla acerca de la representación y que tiene un personaje central muy lindo, que es muy importante que veamos, que nos llegue a todos. Háblame de este proyecto. Espero de verdad que esta película pueda verse no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Mira qué maravillosa línea argumental. Una mujer transgénero que lo hace efectivamente una actriz transgénero que es que es bellísima, bellísima. Y además muy buena actriz y una gran compañera. De verdad, hermosa persona por dentro y por fuera. Fíjate que ella recibe el llamado de la esposa de su hermano y le dice que su madre está muriendo de cáncer de cerebro. Entonces, la situación es que no sabe si regresar o no. Finalmente se decide. Pero se va a enfrentar a un hermano y a una madre a quien dejó de ver cuando él era el adolescente. Y va a llegar ahora con su personalidad de mujer. Es una película tan bella, muy de autor, porque visualmente, como está hecha, es la vida real, absoluta. Sin dramatismo, nada. Es todo muy interno. Es de una belleza. Patricia Clarkson, imagínate tú. Es la mamá y entonces el papel de la cuidadora de ella, ¿no? Yo hago la cuidadora de ella, cuidadora guión amiga, enfermera, etcétera. Y sabes que fue un placer para mí haber estado en esta película porque la considero una de las, de los, de los eventos visuales más importantes que tiene el tratar de encontrarnos como seres humanos. No importa tu orientación sexual, no importa, no importa. Tú como ser humano tienes un valor y vas a poder llegar con otro ser humano que tiene su propio valor. Que cosa tan poderosa, Dios mío. Muy poderosa. ¿Qué es tu nombre? Por favor, me recuerda. ¿Mónica? Ahora pasamos al último vagón que acabo de ver el trailer y me sacó lágrimas. O sea, no sé lo que me espera cuando ya vea la película. Se ve que es absolutamente dulce y además tiene un mensaje súper importante sobre la educación. Y le dices una frase al muchachito que tomas bajo tu ala como maestra. Una frase súper linda acerca de las posibilidades que tienen los niños de llegar a hacer lo que quieran y que no a todos se los dicen. ¡Qué belleza! ¿Cómo fue hacer esa película? Mira, de verdad que cuando llegó a mis manos este guión precioso, porque ya desde el guión tú te puedes dar cuenta. Y luego, especialmente dirigido por Ernesto Contreras, conozco a Ernesto personalmente y sus películas de siempre. Desde que él hizo su ópera prima que fue Párpados Azules. Y Ernesto tiene una virtud muy especial como director. Él muestra películas en donde tiene obviamente siempre una visión social, política, su punto de vista. Pero todo te lo da de una manera tan humana que siempre verás a sus personajes en la mejor de sus partes como seres humanos. De una manera profunda, nunca superficial. Pero siempre tratando de sacar lo mejor del ser humano. Y la verdad es que la película es una belleza. Usted puede convertirse en lo que quiera. Usted que está vivo, escoja bien su vida. Y de esto pasamos al cortometraje El Tesoro, que va a estar rotando por festivales de cine. Háblame de ese corto, por favor. Bueno, mira, El Tesoro fue un regalo que me mandó curiosito. Cuando dije, quiero hablar de las madres buscadoras y no sabía qué hacer. Porque se conecta, ¿no? Con madre. Absolutamente. Ya lo vas a ver, de verdad que te pido de verdad que lo veas. Porque es de una maestría como David Rodríguez hizo ese guión. Y cómo eligió contar a través de una mujer evangelista y su misión en la vida. ¿Cómo elige contar lo que es el horrible martirio que pasa un padre, en este caso, que tiene un hijo desaparecido desde hace muchos años? Entonces habla de los desaparecidos, habla de las madres que están buscando, de los padres que están buscando. Pero con un personaje muy particular que es el que él escribió y que me hizo el favor de ofrecerme lo que yo feliz dije que sí. Entonces fue un trabajo muy en casa. Trabajé con actores maravillosos, de verdad. Mis compañeros de actuación, todos ellos grandes actores. Se estrena mundialmente en el ALIF, que es un festival internacional que existe en Los Ángeles. Y después también se va a estrenar internacionalmente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y cuando lo abrieron, solo encontraron cenizas y carbón. Su personaje se llama Clemencia y siento que una de las cosas más dolorosas que vive ese personaje es la confesión de su hijo. Que la lleva a un camino bien particular. Escenas difíciles también vienen acá, ¿no? Muy difíciles. La verdad es que yo digo, bendito sea Dios, sigo recibiendo hermosísimas propuestas. Puedo elegir mis trabajos. Y claro que elijo siempre los personajes que tengan una historia muy hermosa y que me puedan dar a mí la posibilidad y el gozo de representar algo hermoso en el escenario. Y es que además, en serio, durante toda tu carrera tú has hecho cosas en las que nos pintamos todos. Vemos a estas mujeres que tú has interpretado y uno dice, yo conozco a esa mujer, me llega al corazón. Y te cuento que hace unos días estuve cubriendo la gala de la Federación Hispana. Y hubo una presentación especial del tráiler de Blue Beetle. Ah, ok. Nos llena de orgullo y de honor que vamos a tener una película de superhéroes donde el elenco principal es latino. Y tú estás ahí. Exacto, soy la abuelita. Hago un personaje de 80 años, imagínate tú. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Es chévere porque además estás en muchos géneros y muchas cosas, ¿no? Pues sí, porque esto es comedia. Entonces, la verdad es que la película es de una delicia. Es el primer superhéroe latino dentro de una película americana porque evidentemente ha habido villanos en Marvel o bien personajes latinos, pero no el protagonista. Y acá, Cholo Maridueñas, hace un Blue Beetle fantástico. Está Damián Alcázar, que por fin tuve el placer de trabajar con un actor que admiro tanto como él. Está Belisa Covedo, que es la hermana. Está Elpidia Carrillo, que es una mujer mexicana a la que yo admiro también mucho. Ella hizo carrera desde hace mucho tiempo en Hollywood. Y está este George López, a quien adoro porque es un hombre que conozco de hace mucho tiempo. Ya hemos trabajado juntos. Es un gran elenco y hay como perdidita, está como Susan Sarandon. Eso te iba a decir, está Susan Sarandon como la villana. Mira, ella y yo nos reíamos mucho porque íbamos a comer juntas y me decía, ¿no te parece increíble que en esta película gringa la villana sea una gringa? Y los protagonistas, los latinos, le digo, me parece fantástico. Y ella, a mí también. Y nos reíamos mucho, la verdad, imagínese. En estas décadas que tú llevas trabajando y el hecho de que tengas todos estos proyectos y que vayan a lugares importantes y que sean reconocidos y que haya expectativa por ellos, ¿qué te hace concluir con respecto a esa puerta o esas famosas puertas que se van abriendo para que nuevos talentos nuestros brillen en la meca del cine o en teatro o en televisión? Pues es lo mismo, el mismo sentimiento hermoso de ser maestro. Yo soy maestra desde hace casi 50 años. Entonces, cuando tú logras algo y ese algo chiquito, muy chiquito, le sirvió a alguien que después lo capitalizó, lo hizo diferente y ya finalmente está en el lugar que él quería o que ella quería, entonces se siente uno muy satisfecho. Si el trabajo de nosotros, los latinos, no nada más el mío, sino de tantos latinos que hay en los Estados Unidos afortunadamente trabajando en todas las áreas, y ese porque no solamente en la actuación, sirve de pequeño escalón, pequeña puerta, pequeña franco de visibilidad para otro latino que ahí viene, pues es un orgullo, la verdad es que se siente uno como pagado, porque vendrán muchos otros atrás de mí que harán cosas maravillosas. Espero que nunca nadie se canse de repetirte todos los días de tu vida lo maravillosa que es tu carrera y lo mucho que has aportado a la industria y sobre todo la gran fuente de inspiración que tú eres con todo lo que haces, Adriana. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias, mi creo de Alfonso, te abrazo enormemente, me encantan tus lentes y toda tu casa. Muchas gracias, un abrazo. Usted está adorado, muchas gracias. Un placer platicar contigo. Chau, chau. El universo te envió un don y tienes que descubrir lo que vas a hacer con él.